¿Qué pasa, vinófilos? Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis bien, seguro que estáis bien. Seguro que estáis disfrutando y degustando de muchas cosas nuevas. Hoy os traigo un ron, un ron de mi patria de Venezuela. Viva Venezuela, mi patria querida. Un vídeo que les dedico a mis compatriotas venezolanos, que en este momento la están pasando mal. Espero que salgan de este gran apuro que están pasando. El vídeo también se lo dedico para mi amigo Augusto Claite, que le gusta mucho el roncito dentro vídeo. Y comenzamos, como os había dicho, este ron. Este ron es de Venezuela, de Sudamérica, concretamente del estado de Lara. Os dejo un mapa para que os situéis. Tocando los Andes, concretamente en el Parque Nacional Terepaima, cerca de la población La Miel. ¿Sí? ¿Se ha quedado claro dónde está situado más o menos? Bueno, el maestro roncero de este ron se llama Tito Cordero. Es un ron agrícola y tiene unos 70 centilitros con 40 de grado alcohólico. Bueno, se explicó un poco de historia antes de comenzar más con los detalles de este ron. Todo empezó gracias a este hombre que podéis ver aquí en la botella, que se llama Don Juancho Nieto Meléndez. Un amante de los espirituosos se recorrió el mundo probando diferentes espirituosos hasta conseguir una gran colección. Esta persona impulsó a que empezaran a elaborar el ron diplomático. Todo comenzó en las Licorerías Unidas S.A. que se creó en el 1959. Las Licorerías S.A. pertenecían un 50% a Seagram's porque hicieron una fusión en los años 50 porque iban muy mal de money. Lo que pasó en el año 2002 salió a la venta las acciones de Seagram's y unos roneros venezolanos aprovecharon esta oferta y la compraron al 100%. El nombre de la destilería cambió por Destilerías Unidas S.A. que es DUSA. Antes se llamaba Licorerías Unidas S.A. LUSA. Muy bien. Hemos acabado con la historia de este ron. Ahora vamos con las curiosidades. Esta destilería también ha sido reconocida, el ANDAW certificado a la protección del medio ambiente porque consiguió convertir el agua residual en abono orgánico para la caña de azúcar. Sí, sí. Luego también este ron presume mucho de ganar muchos premios. Ron muy galardonado. También presume de que se venden más de 50 países en el mundo. Vamos a ver la elaboración de este ron. Bueno, principalmente el ron viene de la caña de azúcar y este ron utiliza dos cañas de azúcar de parcelas diferentes. Una parcela se llama Botucal que pertenece a la Destilerías Unidas S.A. Y la otra parcela es secreto. No sabemos cuál es. No sabemos cuál es la segunda parcela. No lo he encontrado, no lo dice. Es el secreto de dónde... Supongo que es el ron. Y destilan la miel de la caña de azúcar con antiguos alambiques. Y luego hacen una segunda destilación de esta esencia que han sacado. Luego la conserva pasa 12 años en barricas de robles que, gracias al clima que hay en Venezuela, tarda mucho menos el proceso de conserva. Hacen que la conserva sea mucho más rápida, tres veces más rápido de lo que es en otras partes porque son unos climas muy húmedos, fríos por las noches, calurosos por el día, lluvias tropicales... Sí, sí. Vamos a los premios y reconocimientos. La guía Peñín le da un 94 puntos. Luego los premios están en... En 2008, Gold Metal International Ron Festival in Tampa, USA. 2009, Gold Metal The Spirit Business Master 2009 otra vez. Medal 2 en el Concurse Mundial de Bruselas. El proceso de elaboración del ron fue reconocido por Rune Barrel Award London Run Festival Reino Unido en 2013. Y encabeza la lista de los rones más deseados internacionalmente. Vamos a catarlos, vamos a darle. Yo este ron lo aconsejo para las personas que no han bebido ron y que comienzan a introducirse en el mundo del ron. ¿Por qué? Porque es un ron ligeramente dulce con toques acaramelados y podemos encontrar unas partes cítricas y va muy bien para la gente que comienza en el mundo del ron. Está bien, yo lo recomiendo para las personas que comienzan, como he dicho, en el mundo del ron. Tiene un toque de caramelo, incluso un poco de toffee. A mí me gusta, me gusta, me gusta. Tiene un toque de dulzor, que es el que me llama, pero luego un poco seco, un punto de roble. Pero un roble ligero, no tan potente, que yo creo que les va a gustar mucho. De calité. Vamos con los precios. Ya acabamos con los precios. Lo podéis encontrar en el corte inglés con 44,40 y en Amazon por 40 euros. Sí, sí. Y nada más, si te ha gustado el video, dale al like. Si te gusta el contenido de este canal, suscríbete. Si quieres dejar algún sugerimiento, algún comentario para compartir algún ron o alguna cosa, solo me lo tienes que dejar en los comentarios. Y las personas que no me puedan dejar los comentarios en YouTube, me podéis dejar los comentarios en mis redes sociales que os he dejado en el inicio. Por ejemplo, Instagram, Facebook o Twitter. Y descubre, prueba, disfruta y sonríe. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!